Al inicio es complicado, la verdad, porque es un tema que a veces puede llegar a incomodar porque pues no estamos acostumbrados, entonces es complicado al inicio, pero poco a poco que se van pues agarrando más confianza, pues solitos ya te empiezan a decir que oye, en mi casa ya reciclo, ya separo mi basura, entonces es complicado, pero sí se puede. Ok, ha sido difícil a veces, porque es difícil quitar a una persona, o no quitarla, sino sensibilizarla acerca de otros comportamientos ambientales, sin embargo que hay gente que motivada te dice claro que sí te ayudo, pero a veces si le dices oye, oye, ya utilizaste tres botellas de plástico, puedes traer un termito como yo, entonces sí es como que esas prácticas vienen de años, de años, de generaciones y como que tú puedes hacer prácticas propias y empezar a generalizarlas en tu ambiente. En el grupo han sido muy colaboradores respecto al tema de sustentabilidad, son gente muy entregada y gente que de verdad te apasiona lo que estamos haciendo. La verdad, sí, o sea, yo veo el interés de mis compañeros, pero a veces no veo que estén 100% complementidos, pero como van viendo cómo son las actividades, cómo es este mundo, se van enamorando y se van quedando, y es con lo que, pues yo creo que ellos han querido seguir trabajando, sino que con esas actividades que le hemos traído, pues van agarrando, por así decirlo, el enfoque. No, no es difícil, solamente a la hora de la integración, pues como tal, convivir, hacer actividades entre nosotros, así como con el resto de la facultad, y pues proyectar lo mismo, de verdad, una buena convivencia y ya. Sí, ha sido difícil por el hecho de que muchas personas, si le dices, ¿sabes qué? Vamos a ir a limpieza al río de la silla. Ellos es como que, ay, qué flojera ir a limpiar, o ay, qué flojera ir a caminar. Entonces, es un poco difícil conseguir estos voluntariados, pero lo bueno es que he tenido un muy buen equipo de trabajo con mis compañeros. Tengo mi propio, o sea, además de estar todo el grupo, yo sé que siempre mínimo 10 cuento con ellos para todas las actividades, y de ahí vienen, aparte, maestros que también me apoyan al momento de invitar a sus alumnos a participar en actividades de entorno, y sí es algo difícil por el hecho de que no a muchos les interesa o les interesa, pero al final les da como flojera participar, pero al final se logra, se logra juntar. ¡Gracias!